Gracias por mantener la sintonía. Bueno, ahí hablamos de los premios City Dominicana Movie Awards. La verdad es que deben darle seguimiento para que pongan en el ojo a actores, productores y directores que están haciendo muy buen trabajo para enaltecer la industria del cine dominicano. Y ahora pues vamos al segmento que muchos han estado esperando, a 1.8 de Aulio Iván, quien tiene una entrevista que no te debes perder. Hola a todos, bienvenidos a 2.8 por La Caja Verde. Señores, hoy le tengo un invitado súper especial, una persona que admiro mucho y alguien que está ahora mismo interpretando a un personaje de la vida real en una de las películas más maravillosas que yo he visto realizada en nuestro país. Estamos hablando de Veneno y tenemos aquí al actor Pepe Sierra, a quien interpreta al relámpago Hernández en Veneno. Muchísimas gracias Aulio, sobre todo por esa presentación y el cariño y la admiración emotiva. Hermano, mira, yo no sé, o sea, no sé cómo felicitarte porque vi la película y vi tantas cosas valiosas, no solamente en el proyecto en general, en dirección de arte, en el guión, que sé que fue escrito por varias personas, incluyendo a el mismo Tabaré, al director, a Ricardo Bardelino, entre otros, pero sobre todo tu personaje, que para mí es el personaje que más evoluciona dentro de la película, que es el que tiene como más capas dentro de su desarrollo y dentro de su arco argumental. Pero cuéntame, ¿qué tú sentiste cuando a ti te llega este guión y te proponen el papel y tú lees este personaje? ¿Qué fue lo primero que tú pensaste? Bueno, yo creo que Veneno es el esfuerzo de muchísima gente que se entregó en cuerpo y alma, muchos talentos que convergieron para que Veneno saliera adelante. Y cuando Tabaré me propuso a Relámpago Hernández, fue una cosa rarísima, porque coincidimos en un semáforo, fue. Y él me dijo, sí, él me dijo, Pepe, dame tu número, corre, que tengo que castiarte por un personaje. Eso es muy Tabaré. Sí, y él me llamó y me dijo, mira, quiero castiarte para Relámpago Hernández. Y yo pensé, pero Relámpago y yo no somos del mismo color. Llamo a Iván Herrera, que yo había hecho puerto para mí, ahí mismo con Iván, y le digo, mira, Tabaré me llamó y me propuso a hacer Relámpago Hernández. Y él me dijo, hazle el casting, que si él te tiene que pintar, te va a pintar. Exactamente. Y al final entonces buscaron a Vanessa Torres, Evan, Evan Torres, para la caracterización, y bueno, ahí salimos adelante. Fue una gran emoción, fue una gran emoción, porque Relámpago primero es un personaje muy rico, y dentro de esta ficción está dinamitado a lo máximo. Mira, algo que me llamó mucho la atención es que yo no vi que alguien hiciera doble contigo, o sea, yo te vi a ti haciendo las acrobacias, haciendo todas las escenas de pelea, de acción. Cuéntame sobre ese proceso, ¿cómo se convierte Pepe? Aparte de tener que subir de peso considerablemente, ¿cómo tú te conviertes en ese atleta? Bueno, yo, Manny y yo fuimos durante dos meses a FTA con Omar de la Cruz, que es un luchador profesional de MMA, y entrenábamos desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, y él nos pasó la técnica, nos dijo, miren, se gira de esta forma, y así lo hacíamos una y otra vez. Manny me daba un atrayón, yo le daba un atrayón, y al final esas acrobacias estaban a disposición de un director tan talentoso como Tabaré, que supo filmarla de este ángulo, de aquel, para que se viera entonces maravillosa en la gran pantalla. No, mira, definitivamente el trabajo de edición y de fotografía que tiene la película, sobre todo en esas escenas, es impresionante, sobre todo en las escenas que son en cuadriláteros. A mí, o sea, yo me quedé maravillado, en eso tienes toda la razón, pero se ve que hubo una formación, se ve que hubo un trabajo, que hubo un entrenamiento, y eso es lo que le da ese realismo a la película. Sí, claro, al final luchamos muchísimo, y cuando te digo luchamos, fue que nos fajamos para aprender a luchar. Exactamente. Teníamos un equipo súper profesional, que estaba vigilando constantemente, perdón, que la lucha se hiciera con esos códigos de lucha libre de aquel momento. Exactamente. Porque la lucha dominicana se hacía de una forma distinta a como se hace la lucha norteamericana. Claro. Entonces, al final, el entrenamiento fue muy fuerte, pero valió la pena. Mira, te confieso algo, cuando fui a verla al cine, cuando termina la película, la gente literalmente se paró y aplaudió y pitó y gritó, y se sentía orgulloso de lo que había visto, y sobre todo con la expectativa de la próxima caída, que va a ser en el 2020, que es que se va a titular El Pueblo Quiere Lucha. Así me parece. Entonces, dicho esto, ¿hay algo dentro del personaje de Relámpago Hernández con lo cual tú te identifiques o que tú quieras incorporar dentro de tu vida personal? Sí. Bueno, dentro de mi vida personal, yo creo que Relámpago es muchísimo más... Digamos, para hacer una analogía, es fuego. Él es muy dinámico, él es muy fuerte. Es muy impulsivo. Sí, sí. Bueno, quizás yo no quisiera ser tan impulsivo, pero tener esa fuerza que él tenía, esa voluntad que él tiene. Esa voluntad, ese poder de decisión que tenía Relámpago Hernández. Y qué sé yo, o sea, yo siento que yo puse muchas cosas de mí mismo a favor del personaje, pero el personaje también me transmitió muchísimas cosas. Yo recuerdo que llegaban momentos en donde, en la escena de pelea, yo me airaba de verdad. Y yo, espérate, Pepe, esto es ficción, esto es ficción, vete al paso. Sí, vete al paso. No, eso, cuando haya cualquier tipo de interacción física, aunque sea en una escena y aunque tú estés rodeado de camarógrafos, de gente de sonido, del crew, o sea, uno se cree en la película. Y eso es lo que le da realmente como ese valor agregado a que tu actuación no se vea como una actuación. Exactamente. Yo recuerdo una escena, bueno, la escena de la cárcel. La gente que va a ver, que está viendo la entrevista, no le voy a hacer spoiler, pero hay una escena en una cárcel en donde yo tenía que correr encima de piedras. Y yo le decía, estaba, los pies me duelen porque estoy descalzo. Ayúdame. Y tú no me estabas filmando los pies. No, 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 usa eso, úsalo. Pero, entonces, esas circunstancias a las que el actor fue sometido, al final, fueron muy valiosas para la creación de José Manuel Guzmán. Claro, claro. Y, por ejemplo, ya pasando un plano tuyo un poquito más personal, ¿qué te mueve? Porque yo tengo la aspiración de algún día tenerte como actor en algún proyecto mío. Ojalá, ojalá. ¿Qué te mueve a ti aceptar un papel de algún personaje? El reto, el reto, lo primero. Lo segundo es que no afecte mi concepto de dignidad personal. Claro. Y, en tercer lugar, el dinero. Claro, claro. Claro, claro. Pero lo primero es que sea un personaje que esté bien escrito, que represente un reto para mí. Y, segundo, que no altere mi dignidad como ser humano. Mire, ya para finalizar, en una sola palabra, ¿cómo describirías el trabajo, o sea, trabajar con Tabaré y el equipo de la visual? En una sola palabra, un honor. Un honor. Tabaré Blanchard es un tipo inmensamente talentoso. Y yo creo que el gran mérito de la película es gracias al talento de Tabaré Blanchard. Perfecto. Pepe, yo quiero darte las gracias por venir al Espacio 2.8. Señores, vayan a ver Veneno, que la película está buenísima. Tienen actores dominicanos, tienen talento dominicano, dando lo mejor de sí para representarnos. Pepe, de verdad, muchísimas gracias y éxitos. Para mí, un honor estar contigo. Agradecemos a Ricardo Bardellino y a Pepe Sierra por venir a La Caja Verde y compartir en este segmento a 1.8 con Aulo Iván. Y ustedes, recordarles, seguirnos a través de las redes sociales. Estamos como arrobalacajaberderd, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como arrobaacentotv. Hasta la próxima.